¡Suscríbete al canal! Hay muchísimos, pero muchísimos invitados. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Algunos están picoteando, tomando algo. Están todos los chicos sentados y preparados porque cada uno de ellos les organizó una sorpresa. Los van a sorprender durante toda la noche. Esta es una fiesta con un lujo. Hay de todo. Están por llegar los novios. Ellos los vamos a recibir en un minuto. Y tengo entendido que Carnaya está ya apostado hablando con Lucho. A ver, Haz. Aquí estoy, mirá. Hay un colado. Luisito, ¿qué pasó? No es para tanto, para colado. ¿Cómo colado? Ya arrancó lastrando. Ya te digo que ya empezó comiendo. No, no puse los restos de pancito nada. No, la explicación es que yo estuve más tiempo fuera que adentro. Sí. Estoy de muy buena onda con los chicos del 1. Nati, Santi. Estás a punto de entrar porque eran hermano 1. Carnaya, Carnaya, ¿te puedo hacer una... ¿Me escuchás? Acá estoy. Yo quiero saber qué le regaló Luis a los futuros novios, digamos. No, todavía no hay que hacerle regalos. No, o sea, en realidad todavía no, pero estamos en campaña con Fer para hacerle un regalo muy interesante. En realidad queríamos hablar con ellos primero a ver qué es lo que necesitan. Ah, claro. Muy bien. Están pensando seguramente en un electrodoméstico, una tostadora o una batidora. Ustedes ya tienen pensado lo que hacen esta noche, ¿no? A ver, Carnaya, ¿me escuchás? Carnaya, ¿me escuchás? De todo, de todo. Sí, te escucho, Tommy. Ahí hay una señorita que se está escondiendo al lado de Luis. Podemos saber quién es, preguntarle a Luis a ver. Si querés le pregunto su nombre. Luis, ¿me la podés presentar o no? Sí, yo no la conozco. No, no la conozco. Decime tu nombre. No podés. Laura. Es Laura. ¿Qué dice, Laura? Una chica muy bonita, por cierto. Viene para pasarla bien, para venir a esta fiesta, que va a ser increíble. Adelante, Jazmín. Uno de los chicos más guapos de la noche, Martín Cho, que hoy se bañó. Y se cambió porque era el compromiso del amigo. ¿Qué pinta, Martín? ¿No te la daste la cabeza? Para nada, ni siquiera por un amigo. Guau.